Si tú me quisieras un poquito No soy exigente te aseguro me conformo aunque sea con un tantito Sería tan bonito, cariñito Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito Tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño Me siento triste y es un martirio vivir sin ti Si estás tú conmigo un ratito Verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy de querido Si tú me quisieras amorcito Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito Tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño Me siento triste y es un martirio vivir sin ti Si estás tú conmigo un ratito Verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy de querido Si tú me quisieras amorcito Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro ratito